Un honor que siga con nosotros. Tenemos que irnos de inmediato a las informaciones porque el presidente Joe Biden anunció que retira su candidatura de las elecciones presidenciales. Carmen, el anuncio se generó tras varias semanas de tensión en el seno de la formación demócrata. Y bueno, el mandatario en algún momento precisó que la única circunstancia por la que abandonaría la campaña por su segundo mandato serían problemas de salud. Después de su retiro de la candidatura, el mandatario sugirió como su respaldo a la vicepresidenta Kamala Harris, quien podría ser la primera mujer negra y estadounidense de origen asiático en encabezar el partido. Y sin embargo, aunque es la favorita quedarse con la candidatura, hay otras opciones y miren muy bien, demócratas para tomar la candidatura. Entre ellos, siete gobernadores donde se destacan como fuerte competencia el gobernador de California, Kevin Nielsen, y la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer. Y siendo la otra mujer en luchar por este puesto. Pero, ¿qué es lo último que se sabe de esta nueva campaña electoral? Bueno, la vicepresidenta Kamala Harris suma apoyos de demócratas para sustituir al presidente. Además, el partido demócrata debe decidir cómo va a manejar el relevo y si organiza primarias ante la Convención Nacional de agosto. Ahora, también los republicanos exigen al presidente que abandone la Casa Blanca. Y precisamente nuestro Sebastián Agudelo Gómez habló con residentes, votantes, sobre la decisión del presidente Joe Biden de retirarse. Sebastián, ¿cuál es la percepción de los residentes que entrevistaste? Buenas tardes, miren, las opiniones hoy están divididas y aunque muchos estaban esperanzados en la reelección del presidente Joe Biden, pues hoy muchos están aplaudiendo la fuerza que está tomando el expresidente Donald Trump, especialmente por los temas económicos. Sí, yo lo que pienso es de que tal vez en este periodo si él gana puede ser un poco mejor y para la economía él sí es bueno. ¿Quién es bueno? Donald Trump, sí, sí, pero es algo racista con los hispanos. Hugo es uno de los miles de hispanos que ha tenido la oportunidad de convertirse en ciudadano norteamericano y aunque ve con buenos ojos la salida de Biden, le teme al candidato republicano. Me preocupa porque tengo familiares de que ellos no están arreglados con sus documentos de emiratorio. ¿Cómo cree usted que les puede afectar? Ah, pues en el sistema de que él dice que va a ser deportaciones masivas. Tras su salida, Biden le dio un espaldarazo a la vicepresidenta Kamala Harris para que el partido la tuviera en cuenta como posible candidata. Como de descendencia hispana, yo tengo mucho respeto a mi comunidad y yo quiero lo mejor para nuestra comunidad, como que somos en este país, somos como el pilar de la economía. Puede afectar mucho a los documentados aquí, más que todo, también dice que va a quitar la ciudadanía a los hijos nacidos aquí también. Tras la salida de Biden, Trump toma fuerza y según los residentes aseguran que quien ocupe su puesto como candidato la tendrá difícil. Próximo año que se meta Trump allí para que nos ayude a todos. Yo sé que dicen que es racista, pero si miran lo que ha hecho, de verdad no es, y es lo que yo pienso. ¿Tú eres ciudadano o no? Sí. ¿Puedes votar? Sí. ¿Vas a votar? Sí. ¿Ya tienes decidido? Sí. El Partido Demócrata no ha escogido formalmente un candidato, cualquier demócrata puede lanzarse para la presidencia y esto es un proceso vigoroso, transparente y democrático que yo creo que va a entusiasmar a la base demócrata que francamente está un poco deprimida con el debate del presidente Biden a pesar de su presidencia histórica. Ahora están unidos en derrotar al presidente Trump. Y es que aunque no hay oficialmente hoy un candidato por el Partido Demócrata, pues los hispanos están observando con buenos ojos las posiciones de cada uno de los candidatos que hay en este momento y quién sería el próximo inquilino de la Casa Blanca. Soy Sebastián Agudelo Gómez en Boston, Noticiero Telemundo Nueva Inglaterra.